¿Sabes qué es la tasa de rendimiento y cuál es la importancia de saberla manejar para aumentar tus inversiones? Quédate conmigo que ahora te lo voy a explicar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de Impulsa tu riqueza con Beatriz Mancilla desde el canal de los expertos en Ciudad de México. Y estoy muy contenta de estar aquí contigo porque vamos al penúltimo concepto financiero básico de esta serie especial que hemos estado realizando en las últimas semanas. Así es que si a ti te faltan los otros seis conceptos financieros básicos, lo único que tienes que hacer es entrar aquí a mi canal de YouTube o entrar al canal de Expert TV y ahí vas a encontrar los otros seis conceptos financieros que todas y todos necesitamos conocer. Antes de empezar, te recuerdo que está mi libro, Mujer impulsa tu riqueza, las seis claves indispensables para una mujer potencialmente rica. Una lectura obligada para ti si eres mujer, para tu esposa, para tu hermana, para tu comadre. Y puedes comprar el libro, ya sea en la versión PDF o por Kindle o en la versión impresa aquí en Mujer Impulsa tu riqueza libro punto com. Y vamos a empezar entonces con el séptimo concepto, perdón, con el séptimo concepto financiero básico que es la tasa de rendimiento. ¿Qué es la tasa de rendimiento? Bueno, la tasa de rendimiento también es conocida como la tasa de retorno o ROI y es la ganancia o pérdida neta que tú tienes en una inversión durante un determinado periodo de tiempo. Normalmente puede ser un año, pero la tasa de rendimiento te sirve para comparar la utilidad o la pérdida en seis meses, en 40 días, en 25 meses. Es decir, no importa el periodo de tiempo con la tasa de rendimiento, la tasa de retorno, es que tú puedes calcular esta fórmula que es tan importante para saber o cuánto estás ganando o cuánto estás perdiendo realmente. Para eso nos sirve la tasa de rendimiento y es una fórmula, una fórmula bien, 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 bien sencilla que primero te la voy a decir así y después te voy a enseñar un ejemplo donde vamos a sustituir la fórmula con números para que entonces tú lo puedas ver de una manera mucho más gráfica. La tasa de rendimiento es como sigue valor final y el valor final es el valor actual o el valor más reciente entre el valor inicial, el valor inicial pues es el valor con el que comenzaste esa inversión. A esa división tú le vas a restar menos uno igual y a ese resultado lo vas a multiplicar por 100 y el resultado que vas a obtener pues es un porcentaje. Ahora fíjate muy bien, la tasa de rendimiento tú la puedes utilizar para calcular la ganancia o la pérdida en una inversión en bienes raíces, en una inversión en un negocio, es decir, cuál fue la inversión inicial del negocio y en cuánto está valuado el día de hoy ese negocio. Puede ser a través de una acción de la bolsa en cuanto la compraste y en cuanto la vas a vender hoy, puede ser una criptomoneda en cuanto la compraste y en cuanto la puedes vender hoy, puede ser un fondo de inversión, puede ser un ETF, puede ser un terreno, por ejemplo, en cuanto lo compraste, en cuanto lo vendiste. Así es que la tasa de rendimiento te sirve para obtener el rendimiento de cualquier tipo de activo o inversión. Así es que ahora sí, a continuación, te voy a poner una imagen donde vamos a sustituir esa fórmula, donde vas a ver la fórmula de manera gráfica. Entonces, aquí está la tasa de rendimiento que es valor final, ya te lo dije, es el valor más reciente, entre el valor inicial es el valor más antiguo o el valor con el que iniciaste esa inversión. A esa división le restas un 1, a ese resultado lo multiplicas por 100 y te da un porcentaje que es la tasa de rendimiento. Así es que vamos ahora a sustituir esa fórmula. Vamos a suponer que tú invertiste el 18 de mayo 500 mil y para el 20 de septiembre ahora tienes 585 mil. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el rendimiento del 18 de mayo al 20 de septiembre? Tome en cuenta que si empezaste el 18 de mayo, luego es al 18 de junio, es un mes, 18 de julio son dos meses, 18 de agosto son tres meses y 18 de septiembre son cuatro meses más dos días, porque lo estamos sacando al 20 de septiembre y date cuenta como eso no importa. Estamos sacando un rendimiento del periodo del 18 de mayo al 20 de septiembre y no lo confundas con un rendimiento anual. Eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a sustituir nuestra fórmula. ¿Cuál es el valor más actual? Ah, pues el día de hoy, el del 20 de septiembre, que es de 585 mil. ¿Cuál es el valor más antiguo? Ah, bueno, pues el valor inicial que fue el del 18 de mayo. Por lo tanto, dividimos 585 mil entre 500 mil, ese resultado le restas uno, a ese resultado lo multiplicas por 100 y significa que hay un rendimiento del 17% durante esos cuatro meses. Pero, ¿qué pasa si tú ahora no quieres saber el rendimiento de esos cuatro meses, sino quieres llevarlo a un rendimiento anualizado? Pues muy sencillo, tendrías que dividir estos 17% entre cuatro, porque fue de mayo a junio, de junio a julio, de julio a agosto y de agosto a septiembre. Entonces, como prácticamente son cuatro meses completos, vamos a dividir 17% entre cuatro meses y eso nos da una tasa del 4.25 al mes. Esa tasa la multiplicamos por 12 meses y ahora sí obtenemos una tasa anual, que sería un rendimiento del 51% anualizado. Y como te das cuenta, la verdad es que es una operación matemática súper sencilla, súper fácil, pero saber usar la tasa de rendimiento es muy importante porque te permite comparar diferentes tipos de inversiones. Porque imagínate que tú tienes 500 mil y no sabes si invertir en un bien raíz o si invertirlo en un fondo de inversión o si invertirlo en una remodelación de otro bien raíz. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para saber cuál de los tres te conviene más? Ah, bueno, pues sacando tus tasas de rendimiento para cada una de las inversiones y luego ver cuál es la que te da un porcentaje mayor. De esta manera, tendrías que dividir cuánto vas a poder vender ese bien raíz, ese sería tu valor final, entre el valor inicial que son 500 mil. O cuánto está calculado que te dé ese fondo de inversión de acuerdo a los rendimientos históricos, porque acuérdate que en los fondos de inversión rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, menos, bueno, y eso lo haces menos uno por cien y el valor inicial también sería de 500 mil. O en el caso de usar esos 500 mil para la remodelación de otro bien raíz, bueno, tendrías que poner como valor final cuánto tú hubieras ganado por el usufructo o la plusvalía o la renta de ese bien raíz y sería tu valor final. De esa manera puede sacar la tasa de rendimiento comprando el bien raíz o haciendo la remodelación de otro bien raíz o el número 3, que sería la comparación del fondo de inversión y el que te dé la tasa de rendimiento más alta. Bueno, pues es la más rentable matemáticamente. Después tendrías que hacer un análisis de tipo cualitativo, donde entrarían otro tipo de factores como la ubicación del bien raíz, como la volatilidad de ese fondo de inversión, la institucionalidad de ese fondo de inversión, etcétera. Ahora sí, Airbnb aceptaría rentar ese bien raíz, es decir, son otro tipo de aspectos cualitativos, pero el aspecto cuantitativo ya lo tienes, ya lo obtuviste. Ahora sí, ya lo sacaste y ya puedes saber cuáles de esas opciones de inversión son más redituables. Así es que dejarle de perder, más bien perderle el miedo a las matemáticas, como te puedes dar cuenta, es básico y esto que aparentemente es muy difícil, en realidad es fácil cuando estás con alguien que te lo explica así, con un idioma que tú puedas entender. Y eso es lo que yo he hecho hace muchísimos años a través de mis grupos de finanzas para jóvenes, de Mujer Impulsa Tu Riqueza, de finanzas para parejas, de temperamentos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que si has encontrado útil este programa para entender la tasa de rendimiento, por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales, compárteselo a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, a tu mamá. Sígueme también a través de mi Facebook en Beatriz Mancilla Impulsa Tu Riqueza, a través de mis redes sociales como Instagram en Beatriz Mancilla guión bajo, en TikTok es el mismo Beatriz Mancilla guión bajo y también a través de mi sitio web www.beatrismancilla.com donde ahí puedes ver también todos mis cursos si es que a ti te interesa educarte financieramente con una experta, me va a dar mucho gusto conocerte y trabajar contigo de la mano de tus finanzas personales. Soy Beatriz Mancilla en un programa más de Expert TV desde el canal de los expertos en Ciudad de México y que tengas un día, un fin de semana espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.